¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Oigan, hoy tengo una receta que me han pedido muchísimo, pero que la verdad no tenía, digamos, la receta. Y resulta que la encontré en un canal de YouTube. Es el único canal que tiene esta receta, Pan de la Venta, La Venta Guerrero. Pero este canal es de Marta Alicia Vlogs, que es una seguidora también de nosotros. Entonces ella hace vlogs de su vida diaria, cocina y todo. Tiene muchas recetas, tiene sazón guerrerense porque es de Acapulco. Así que indudablemente confié en esta receta. Y vamos a hacer su receta de Pan de la Venta, como a ella le enseñaron su mamá y todo, y lo hacían para vender. Así que, bueno, pues empecemos con esta receta, Pan de la Venta Guerrero. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. De Pan de la Venta Guerrero. Vamos a hacer tres tipos de pan. Conchas, uno que se llama gringo o pan borracho, y también uno que se llama pan de carbonato. Los tres utilizan la misma masa, ¿eh? O sea, ya van a ver ustedes. Este pan es muy famoso. A cualquiera que le pregunten que sea de Guerrero, oye, ¿conoces el pan de la Venta? Y todos, sí, sí, extraño. Es muy, muy famoso y muy conocido. Bueno, pues entonces necesitamos un kilo de harina de trigo. También hay que tener harina extra, por si le hace falta a la masa o a la hora de amasar. Cuatro huevos. Dos cucharadas soperas de levadura en polvo. Una taza de azúcar. Una pizca de sal, lo que tomen con tres dedos de sal. Media taza de leche. Media taza de agua. Una cucharada sopera de vainilla. Doscientos veinticinco gramos de mantequilla. Y media taza de aceite. Estos son los ingredientes para la masa. Miren, lo primero que voy a hacer, bueno, aquí tenemos la media taza de leche y voy a completar la taza con media taza de agua. Ahí está. Voy a cambiar un poco el método en el que Marta Alicia hace el pan, pero los ingredientes son tal cual los da en su canal. Miren, en esta leche con agua voy a disolver la azúcar y la sal. Aquí van azúcar y sal. Porque cuando estamos amasando el azúcar a veces tarda en disolverse y entonces tenemos que amasar más tiempo o tenemos que añadir un poco más de masa y así. Entonces aquí la vamos a dejar. Así solita se va a ir disolviendo. Y la apartamos un momentito. Y también voy a derretir la mantequilla. Esto en una cacerolita o si tienen microondas, en microondas. Esto lo voy a llevar al fuego con el fuego bajito hasta que se derrita. Miren, ahora en el kilo de harina vamos a mezclar dos cucharadas de levadura de esta seca instantánea. Estos sobrecitos son de 11 gramos y yo calculo que es más o menos una cucharada supera. Fíjense, aquí va una y le sobra un poquito. O sea que yo voy a utilizar los dos sobrecitos de 11 gramos de levadura para el kilo de harina. Bueno, esto lo mezclamos bien, que quede bien integrado. Y ahora voy a añadir los cuatro huevos. Aquí va uno. Cuatro huevos, también la leche con agua y azúcar. El azúcar prácticamente ya está completamente disuelta. Ya no se sienten los granitos de azúcar. Entonces, el azúcar y ya todos los ingredientes que tenemos para la masa. El aceite. La vainilla. Y ya nada más nos faltaría la mantequilla, que ya debe estar. Miren, aquí tengo la mantequilla ya casi, casi completamente disuelta. Además, como está tibio, tibia la mantequilla, nos va a ayudar para que fermente más rápido la masa. Y ahora sí, vamos a hacer la masa. Nos tiene que quedar una masa, pues, manejable y amasar un buen rato para que el pan resulte esponjoso. Este, por cierto, si no conocen el canal de Marta Alicia Blogs, se los recomiendo. Es de Acapulco, vive en Cancún y es muy simpática. Podemos ver su día a día. Cocina riquísimo con sazón acapulqueño. Así que imagínense qué ricura. Un beso para Marta Alicia Blogs y a toda su familia. Y estamos haciendo su receta. Si pasen a su canal, suscríbanse, díganle que van de parte de Fernanda Verley. Y así nos apoyamos todos, todos, todos. Bueno, voy aquí a amasar. Y vean, yo siento la masa pegajosa. Es por eso que nos recomienda Marta Alicia que tengamos siempre un poco más de harina extra. Entonces, voy a tomar un poco de harina. Ahorita les voy a enseñar la consistencia que debemos lograr con la masa. Y la integro. Tal vez media taza, un poco más de media taza de harina. Bueno, ya que tenemos la masa así, ya la podemos pasar a la mesa. Fíjense. Porque esto se debe amasar en la mesa un buen rato. Ya que está hecha una bola bien, bien. Entonces, ahora sí la volcamos acá en la mesa. Bueno, pues ahora sí vamos a amasar. Unos 25, 30 minutos hasta que nos quede una masa bien homogénea, suave. Y fíjense cómo disolvimos el azúcar en la leche. Entonces, ya no tenemos el problema de sentir los granitos de azúcar. Y pues es mucho más fácil. Oigan, ya llevo más o menos 15 minutos amasando. Y vean cómo va la masa. Ya se ve mucho más terza. O sea, se ve divina. Ya saben que ustedes que una de las cosas que más disfruto de la cocina es hacer pan. Porque estar amasando te relaja, te distrae. Bueno, es una terapia buenísima. Y más ahora que estamos encerrados. Oigan, dense su tiempo para hacer pan algún día y ya van a ver qué maravilla. Bueno, pues vamos a seguir amasando otros 15 minutos para que el pan salga bien esponjoso, se desarrolle el gluten de la harina. Y bueno, ya van a ver qué chulada. Oigan, pues ¿qué creen? Ya pasó media hora de amasado. Estoy sumamente gratificante, cansado, desestresante. Bueno, y ya tenemos la masa lista. Vean qué bonita quedó. O sea, es una masa divina. Bien lisita y todo. O sea, está chula de bonita. Pero antes de colocarla aquí para que a la hora que infle no se pegue en el tazón. Miren, voy a colocar un chorrito de aceite, apenas un chorrito. Y ya, miren, untamos así la masa para que quede cubierta por arriba. Y luego ya la volteamos. Y ya queda cubierta de aceitito por arriba y por abajo. Y aparte esto nos va a ayudar a que no se le haga costra a la masa. Y ahora vamos a cubrirla con unas servilletas. Y la vamos a dejar reposar el tiempo que sea necesario hasta que duplique su volumen. Esto puede llevar una hora, tal vez dos horas. Depende del clima que tengan. Mientras más calientito sea el clima, levanta más rápido. Miren, la masa ya está, ya reposó un buen rato. Ahorita se las voy a mostrar. Pero antes vamos a hacer la china o la cobertura, que es el azúquita que lleva encima el pan. Bueno, y para eso voy a utilizar una taza de harina. Es una taza común para café. Y una taza de azúcar. Y esto lo vamos a mezclar con aceite. La cantidad de aceite la vamos a ir viendo. Porque nos tiene que quedar una pastita que podamos manejar. Fíjense. En el video de Marta también lo hace así, ¿eh? Al tanteo ya va viendo si le falta o no aceite. Fíjense, aquí todavía está seco, un poquito seco. Entonces, un poquito más de aceite. Y ahora sí voy a utilizar las manos porque para sentir bien la consistencia. Y miren, parece que ya quedó. Así es como debe quedar. Vean, que podemos tomar una bolita y hacer así como una tortita. ¿Ya vieron? Bueno, ahora vamos a ver qué tal quedó la masa. Nada más quiero que vean esta chulada de masa. Vean cómo creció. Creció divinamente. Bueno, pues la vamos a sacar. Y la vamos a amasar. Nada más la vamos a amasar un poquito para desgasificarla, ¿eh? Bueno, y esta la vamos a dividir en tres. Ya les dije que vamos a hacer tres panes diferentes. Entonces, más o menos en tres partes iguales. Más o menos así nos quedó más o menos igual. Y miren, esta parte de la masa van a ser las conchas. Entonces, vamos a tomar porciones de la masa. Aquí el tamaño es como del tamaño que quieran. Pero, por ejemplo, si ustedes van a hacer este pan para vender, tiene que ser chiquito. Porque los que venden en realidad son chiquitos, ¿eh? Porque esto se me hace una excelente opción. Por ejemplo, ya ven que con esto del virus y todo esto, pues mucha gente se ha quedado sin trabajo o les han reducido el sueldo, etc. Entonces, siempre hay que buscar el modo de cómo llevar dinero a la casa. Entonces, fíjense. Vamos a hacer bollitos. Miren, ya tengo aquí una charola para horno. Le puse papel para hornear, pero si no tienen papel para hornear, con que pongan harina y mantequilla va a ser suficiente. Bueno, voy a acomodar aquí los bollitos para las conchas. Que bueno, para sacarnos de un apuro económico. O sea, algo es algo, ¿no? O sea, siempre hay que buscarle el modo. Bueno, y ahora con la china que ya tenemos aquí lista, la voy a amasar un poquito. Vamos a ir tomando también un poquito de esta mezcla de azúcar. Hacemos una bolita, la extendemos así un poquito. Y se las vamos colocando encima a cada bollito. Fíjense qué chulada. Miren, pues ya tenemos formadas las conchitas. Tres, seis, nueve, doce, salieron trece. Trece, a ver, las colocas por allá. Y ahorita está aquí, Jorge, porque ahora vamos a hacer el pan borracho. Ajá, por eso me hablaste a mí. O gringo, o pan gringo. Bueno, con el otro pedazo de masa lo vamos a dividir en dos. Así que también más o menos queden del mismo tamaño. Y, Jorge, tú me haces favor de pintar. Le falta un poquito ahí. Y Jorge va a pintar esa masa con colorante. Yo tengo de este líquido, es colorante vegetal, comestible. Y lo mejor es usar colorante en polvo. Eso lo dice Marta Alicia en su video. Pero también tenía colorante líquido y le quedó muy bien. Y pues, ¿dónde me puso a hacer esto? Porque no quería pintarse las manos. Bueno, pues entonces, Jorge, va a amasar hasta que toda la masa tenga un color uniforme. Y miren cómo baja el líquido de color. Miren qué bien le quedó a Jorge, bien integrado el color, bien parejito. Sí, hay que amasar algo, ¿eh? Rigurosamente. Sí, probablemente sea porque el colorante es líquido. Y este, bueno, aquí ya tenemos las dos masas. Ahora las voy a dejar reposar cinco minutitos para poderlas extender con el rodillo. Porque si las quieren extender en este momento que acabamos de amasar. Se regresa. Se va a regresar. Entonces, aquí cinco minutitos y seguimos. Seguimos. Miren, en lo que reposa la masa para el pan gringo, vamos a hacer el pan de carbonato. Y a este pedazo de masa, a otra tercera parte de la masa, le vamos a agregar bicarbonato para que le dé el saborcito. No crean que lleva mucho, ¿eh? Fíjense, esta es una cucharita de café. Entonces, media cucharadita de cafetera, aquí en este poquito de masa. Y lo integramos a la masa. Y vamos a amasar para que se distribuya bien por toda la masa. Bueno, ya amasé esto. Ya, el bicarbonato ya se distribuyó muy bien por toda la masa. Y ahora, este la voy a poner acá en otra charola. A esta charola no le voy a poner papel. Porque yo considero que esta masa está tan grasosita que no se va a pegar, ¿eh? Y no es antiadherente la charola. Así, vamos a darle, a tratar de hacer una forma ovalada. Así, y así lo pasamos a la charola. Y también nos va a esperar aquí para que repose un ratito. Y miren, de la cobertura, miren, tengo este poquito y separé más o menos la mitad de lo que habíamos hecho. O sea, de lo que nos quedaba. Entonces, con este también le vamos a poner carbonato. Así, un poquito menos de media cucharadita cafetera. Así. Y este lleva más, un poquito más de aceite porque va pintado. Tiene que quedar aguadito. Y también canela. Canela al gusto, ¿eh? Este es para el pan de carbonato. Fíjense. Así le puse y ya. Lo vamos a mezclar. Este tiene que quedar aguadito. Bueno, y ahora esta mezcla de la cobertura con bicarbonato y canela va encima. Pues del pan de carbonato. Se lo vamos a untar así. Bueno, pues este también ya está, pan de carbonato. Y también va a esperar un rato. Todos tienen que reposar un buen rato, que levanten otra vez para después hornearlo. Bueno, y ahora vamos a hacer el pan que nos falta, pan gringo. Miren, voy a espolvorear un poquito de harina sobre la mesa. Vamos a extender la masa para que más o menos nos quede algo ovaladita. Ahí, así. Y vamos a hacer lo mismo con la otra mitad de la masa que tenemos pintada. Un poco de harina. Y esta, la masa pintada, la vamos a poner sobre la que no está pintada. Y ahora la vamos a enrollar a lo largo. Miren qué bonito y realmente sencillo. Bueno, y ahora con la cobertura que nos quedó, con la china, le vamos a poner igual más aceite para que quede aguadita y poderla untar en el pan. Fíjense, con la cantidad de cobertura que hice, me alcanzó muy apenas para los tres tipos de pan. O sea, yo les recomiendo que hagan un poquito más para que no salgan pobres de la cobertura, que es lo más rico. Un poquito más de aceite. Y ya está, miren. Nos tiene que quedar así. Y ahora ya se lo untamos a este. Y ahora sí, es momento de dejar reposar todos los panes. En este momento voy a encender el horno a 200 grados centígrados. Lo voy a precalentar 20 minutos. El tiempo va a ser suficiente para que reposen los panes y ya los podemos hornear. Oigan, pues estos panes ya llevan el tiempo necesario en reposo. El horno ya está caliente. Como les dije, a 200 grados. Ahorita les digo cuánto tiempo lleva en mi horno. Oigan, pues ya salió el pan. Ahora sí que ya salió el pan. Salió y salió muy bien. Huele riquísimo. Ya los dejé enfriar un ratito. Y todos los tres tipos de panes tardaron 20 minutos en mi horno. Ya saben que hay hornos que calientan más, otros menos. Entonces hay que ir viendo. Nada más con que se vean doraditos, ya están. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer con las conchas es que les vamos a espolvorear aquí arribita un poquito de azúcar para las conchas y también al pan gringo o al borracho, pan borracho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues yo ya llegué a la probadera de este delicioso pan de la venta. Que, bueno, también tuve mi colaboración aquí en la masada. Sí. Ah, bueno, entonces yo primero un borrachito. Yo una conchita. Vean qué chulada. Se le está haciendo agua la boca, así que... Y yo aquí tengo un poquito de leche. ¿Y qué creen? Que yo tengo coca. Es pan de la venta. Está riquísimo. Nada como un pan casero o recién horneado. Un pan dulce. Lo que es la masa no está tan, tan dulce. Ya ven que fue un kilo de harina y una taza de azúcar. Todo el dulzor se lo da aquí... Lo de afuera. La china, la china o la cobertura esta de azúcar. Oye, qué bueno está, ¿eh? Yo he comprado pan de la venta, he comprado y hemos consumido pan de la venta en la casa. Y huele y sabe igual que el de la venta. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Deliciosísimo. No sabemos si es la auténtica receta de la venta, la venta a Guerrero. Pero sabe a lo mismo. Y además cada panadero tiene su receta, su toque, su ingrediente y así. Entonces, pero este es un pan que de verdad, los que añoran este sabor de pan de Guerrero, hagan esta receta, por favor. Les va a encantar, sabe a pan de Guerrero, pan de la venta. Y no me digan que cuando se encuentran a la gente vendiendo con sus charolas, con sus canastas así el pan, se le compran su pan y se compran una coca. Y se le echan así de antoquito. ¡Mmm! El pan de carbonato. ¡Ay, qué rico! Y ahorita lo pruebas. Y tiene ese saborcito como, digamos, acidito o no sé cómo. Muy leve, ¿eh? Ahorita te digo. Sabe a carbonato, pero no crean que... ¡Mmm! ¡Mmm! Sabe a la canela. Sabe a canela. Y tiene el sabor de carbonato, pero no a carbonato como cuando... No, sabe rico. Diferente a los otros. Es la misma masa y tiene otro sabor completamente diferente con un... Un toquecito de... A ver, ahora la concha. O sea, las conchas quedaron todas hermosas y divinas. A ver. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno está esto! ¡Mmm! 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 Oigan, y también una excelente opción si quieren... O sea, que no sea aquí en Guerrero que no pueden conseguir este pan. ¡Mmm! Para vender está buenísimo. ¡Mmm! Aquí en Acapulco, por ejemplo, una pieza de pan, así de este tamaño, chiquito, cuesta tres pesos, tal vez tres cincuenta. Depende del tamaño. Depende del tamaño y también la zona. Este, en las zonas, digamos, más populares. Populares, más baratito. Es un poco más barato. Lo podemos encontrar hasta en cinco pesos en la playa, por ejemplo, cuando hay turistas y eso. ¡Está rico! Un pancito así, chiquito, en cinco pesos. Hay que sacar costos de cuánto se invierte. También en cada estado los ingredientes son... Cambian de precio. Cambian de precio. En cada estado o país cambian de precio. Saquen sus costos y ya van a ver, vender pan es un buen negocio para ahora que se van... Que se siente que se van a poner los tiempos difíciles. Es una buena opción para hacer negocio. No dejen de visitar el canal de Marta Alicia Vlogs. Saludos, Marta Alicia. Aquí abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el enlace de su canal. Vean la receta que ella hace de este pan y ustedes juzguen, como a ella sí le queda más bonito. Un beso para Marta Alicia Vlogs. Una receta excelente. Y no dejen de hacer su pan, por favor, pan de la venta. Si les gustó esta receta, ya saben... Compartan, pónganle like. Suscríbanse. Escúchenle a la campanita. Ajá, y síganos en Facebook, Twitter, Instagram... Y aquí en YouTube. Y aquí en YouTube. Y recuerden que aquí el señor y la señora los esperamos... En el próximo video. ¡Llegó el pan, pan de la venta! ¡Llegó el pan, pan de la venta! ¡El pan, el pan! ¿Me da un pan, por favor? Sí, sí, joven, escogí. Tenemos pan, tenemos concha, carbonato, borracho... Sí, a ver, tenga, joven. Sí. ¡Pan, pan de la venta! ¡Pan! Oye, doña, pero este no es pan de la venta, y aparte está bien duro. Yo nunca dije que era pan de la venta, guerrero, mijito. Este es pan de la venta, pero de la venta de ayer que me quedó, porque... ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan! ¡Pan! O... Ya. Oye es un buen día para poder cocinar... Una gran receta de su chef personal... ¡Gernal, mi, la, mi!